26 choferes en la región Brunca fueron pasados en marzo ante el Ministerio Público por conducción temeraria, al ser sorprendidos bajo los efectos de licor y 14 más en febrero. Los controles de la restricción vehicular sanitaria dejan en evidencia una triste realidad y es que muchas personas insisten en conducir bajo los efectos del alcohol. Los resultados de casos positivos en el primer cuarto de 2020 están muy por encima de los datos finales en 2019, cuando el 12% de las pruebas hechas detectaron alcohol en el organismo de los testeados. A nivel nacional, 2,138 conductores terminaron ante la Fiscalía el año anterior por el alto nivel de alcohol en su cuerpo, un buen porcentaje en la región Brunca, lo que implicó enfrentar una causa penal por ese supuesto delito. Asimismo, este año, 77 conductores recibieron una sanción económica por el resultado de la prueba de alcohol. El monto es de 326,701 colones y acumularon seis puntos en la licencia, lo que los obligará a realizar un curso de sensibilización y reeducación vial por cinco días y deberán ganar la prueba con al menos un 80 para poder renovar. La licencia se les renovará solo por cuatro y no por seis años. Si el conductor tenía su licencia por primera vez, pierde automáticamente el derecho de conducir por un año.